Continuamos con más información de último minuto para que tome en cuenta. Vamos a trasladarnos en esta ocasión a la zona 6 capitalina, en donde en este lugar un taxista, un mototaxista ha sido asesinado. Así es Andrea, información de última hora, información de último minuto. Como se conoce en los famosos tuk-tuqueros, un piloto de tuk-tuk asesinado hace algunos minutos. Esto sucede en la segunda calle y 22 avenida Colonia Los Ángeles, zona 6 de la ciudad de Guatemala. Andrea, repetimos, los datos es en la segunda calle y 22 avenida Colonia Los Ángeles, zona 6, ciudad de Guatemala. Efectivamente, Gadiel, esta persona se ha identificado con 19 años de edad. A pesar de que aún no se cuenta con el nombre de la víctima, las unidades de emergencia de bomberos voluntarios llegaron al punto. Pero lamentablemente, por más esfuerzos que hicieron, ya esta persona se encontraba sin signos vitales. Fallece el conductor de este mototaxi. El cuerpo quedó tendido a un costado del mototaxi. Gadiel, acá se encuentra la fotografía en donde se logra observar esta escena. Así es, estas imágenes donde tú mencionas que está a un costado del cuerpo de este joven, solamente 19 años de edad, quien desde tempranas horas, hoy miércoles, empezó sus labores, su trabajo, cuando fue sorprendido, fue asesinado. Una serie de disparos le cortan la vida.